ANOVA DE UN FACTOR Para verificar la igualdad de tres o más medias poblacionales, se utiliza el análisis de sus variaciones entre las muestras y dentro de cada muestra. Pero para ello debemos de tener claro qué es un experimento. Es un estudio o investigación diseñado para examinar el efecto que tiene una variable sobre el valor de otra variable. ¿Qué es un tratamiento o factor? Es una propiedad o característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones, es decir, es una variable categorizada. ¿Qué es la variable dependiente? Es aquella cuyo valor se mide u observa, es decir, es una variable cuantitativa. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Es usar muestras de tres o más poblaciones diferentes para probar la afirmación de que todas las poblaciones tienen la misma media. ¿Cuáles son los requisitos? 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza. 3. Las muestras son provenientes de una elección aleatoria simple. 4. Las muestras son independientes entre sí. 5. Las diferentes muestras son de poblaciones que se encuentran categorizadas de una sola manera. 5. El estadístico para realizar esta prueba es F y ello se va a encontrar luego de desarrollar la tabla ANOVA. Veamos un ejemplo. Un investigador realiza un experimento para determinar si la pérdida del sueño afecta la capacidad para mantener constante la tensión. 15 individuos son divididos de manera aleatoria entre los siguientes tres grupos. De cinco sujetos cada uno. El grupo 1, que duerme de manera normal. El grupo 2, que no duerme durante 24 horas. Y el grupo 3, que no duerme durante 48 horas. A los tres grupos se les somete a la misma prueba de percepción auditiva. La cual consiste en hacerlos oír tonos de medio segundo a intervalos irregulares durante una hora. En ciertas ocasiones, un tono es ligeramente más corto que los demás. La tarea del sujeto consiste en detectar tonos más cortos. Así, se observaron los siguientes porcentajes de percepciones correctas. Estos datos se pueden observar en la tabla adjunta a este caso. Determine si existe un efecto global por privación del sueño, utilizando las ecuaciones conceptuales del análisis de varianza de un factor. Utilice alfa igual a 0,05. Bien, vamos a proponer nuestras hipótesis. La hipótesis nula sería, los promedios de atención por privación del sueño son iguales. La hipótesis alternativa, al menos uno de los promedios de atención por privación del sueño, es diferente. Bien, con el apoyo de Excel y la distribución F y la tabla ANOVA, calculamos el valor de P, el cual se obtiene 0,0007. Y es evidente que es menor que alfa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que existe evidencia estadística significativa para afirmar que al menos uno de los promedios de atención por privación del sueño es diferente. Por lo tanto, la privación del sueño sí tiene efecto en los niveles de atención. ANOVA de dos factores. En los diseños experimentales, vistos, el interés ha recaído en los efectos de una sola variable. Sin embargo, y con frecuencia, se miden los efectos de dos o más variables. A ellos se le denomina experimento factorial. En un experimento factorial, no solo es posible estudiar los efectos de factores individuales, sino también la interacción entre estos factores. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Con los datos muestrales categorizados por dos factores, uno, dado en las filas y otro en las columnas, utilizar el análisis de varianza de dos factores para realizar las siguientes tres pruebas. Uno, probar un efecto de una interacción entre el factor de fila y el factor de columna. Dos, probar un efecto del factor de fila. Tres, probar un efecto del factor de columna. ¿Y cuáles son los requisitos? Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Dos, las poblaciones tienen la misma varianza. Tres, las muestras son aleatorias simples, de datos cuantitativos. Cuatro, las muestras son independientes entre sí. Cinco, los valores muestrales se clasifican de dos maneras. Seis, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Esto se denomina diseño equilibrado. Estadístico para el ANOVA de dos factores sin replicación. En esta parte probaremos el efecto del factor fila, también el efecto del factor columna, más no la interacción entre ellos. Todo esto mediante la prueba F. Estadístico para el ANOVA de dos factores con replicación. En esta parte, no solo mediremos el efecto del factor fila o del factor columna, sino también la interacción entre ellos. Veamos el siguiente ejemplo. Se realiza una investigación para comparar cuatro métodos de dieta a fin de determinar su eficacia en términos del peso perdido en kilos. Con este fin, se diseñó un modelo de análisis de varianza de dos factores, considerando el método de dieta como el factor A y el peso inicial como el factor B. Después de un mes, la pérdida de peso en kilogramos de las 24 personas que se sometieron a las dietas se registró en la siguiente tabla. Utilice un nivel de significación de 0,05 para probar las siguientes hipótesis. No hay interacción entre los tipos de dieta y los niveles del peso inicial. El tipo de dieta no afecta la pérdida de peso. El peso inicial no afecta la pérdida de peso. Luego de hacer un análisis de las variaciones y con el apoyo de la prueba F, llegamos a las siguientes conclusiones. Sí hay interacción entre los tipos de dieta y los niveles del peso inicial. Con un valor P de 0,0372. El tipo de dieta no afecta la pérdida de peso. Con un valor P de 0,5174. El peso inicial sí afecta la pérdida de peso. Con un valor P de 0,0.